¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas Querido La Torre, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer Firmo todo lo que dijiste, partido con mucho nervio, con mucha expectativa Empiecen a mover las piezas Los técnicos comiencen a poner la posición Poner en campo lo que han imaginado en la previa de este partido Señoras y señores, ahí están los protagonistas de la jornada Es tremendo el recibimiento de los hinchas Hay mucha tensión, mucha expectativa, muchísima emoción ¡Gracias! 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 Manfiel contra Racing La juega profunda Limpia con ese pase, atención ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Casi sin pensarlo Es un comienzo soñado Que están ganando el partido Cuando el contraataque Es jugado con inteligencia Y velocidad es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo Esos errores infantiles en la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja La contra este equipo Se pusieron en ventaja muy rápidamente Este gol le va a dar confianza Pero no se tienen que dormir en los laureles Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posición La juega bien lejos Ave Casis Domingo Banfiel Sigue ganando con ese gol tempranero 1 a 0 el marcador Gatoló Gran pase a través de la defensa Ahí está Buen despeje Estuvo rápido y atento Abre la defensa Con un pase entre líneas Abre muy bien la defensa Con este pase Cortó justito el pase No fue mala la idea Pero no llegó nadie Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Chissi Lee bien la jugada Y corta ese pase Linda corrida por la izquierda A ver qué pasa La diferencia Chávez Este gol podría convertirse En la clave En la anotación decisiva Metió un contraataque fantástico Para llegar al gol Pero No se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando Muy Pero muy No lo tocó ahí Sí señor Tiro libre Tira un pase largo Y obvi Intercepta justo a tiempo Manda la pelota Hacia adelante Cátolo Corre y sigue Ahí va Es un pase Que rompe la defensa El juez Invalida la jugada Instancia de línea Posición adelantada Leonardo Sigali Quedan cinco minutos Para el descanso Cuero Vuelve a ganarla El arquero toma la pelota Manda la pelota Hacia adelante Y Viviano Vecchio Eso para su infracción Y el árbitro la cobra El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Atención Esta es muy buena Termina la primera mitad Nos vamos al descanso ¿Qué me dice Del primer tiempo? Tiene dos caminos De cara al segundo tiempo Tratar de ampliar La diferencia Y cerrar el partido Cuanto antes O defender el resultado Jugando con la desesperación Del rival Las dos opciones Tienen sus riesgos Y sus ventajas El marcador Es dos a cero Y a pesar del dominio Todo puede cambiar En la segunda parte Ya conoce su nombre Ahora descubrí su historia Late year De Disney Y Pixar 16 de junio Solo Traba Presiona Recupera el balón Que bien se le marcó Para recibirla por afuera Muy atento Para llegar ese balón A ojo con esta Ave Casis Manda la pelota Hacia adelante Infracción Falta Tiro libre Hay jugadores Que no piensan En las consecuencias De meter la pierna Además Y ese que vimos Fue un típico ejemplo Lo dejaron Lo dejaron venirse con todo No lo piensan parar Intenta un pase al vacío Qué buen quité de pelota Saca la pelota Bien lejos del área Verse ahora Se adelantan un poco Labra el sector izquierdo Buen pase Manda la pelota Hacia adelante Cruza y gana El balón Perfecto Brillante señores Domingo Abre la defensa Chávez Muy sólido El arquero Rechaza con los puños Impresionante Lo del arquero Enorme reflejo Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado Manda la pelota Hacia adelante Intercepta justo Ese balón Y corto Buen avance Del equipo rival Tátolo Es un pase Que rompe La defensa Ahí está Y ahí está El arquero Otra vez Magnífico El equipo Está bien abierto Tratando de lastimar Por afuera Sí En especial Los delanteros Es que la defensa Está demasiado cerrada Exacto Y ensanchando La línea de ataque Lo obligás a separarse A cubrir más terreno Ahí es donde Pueden aprovechar Los espacios Domingo Tátolo 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 Está siendo anulado Por su marcador Están cortando El problema De raíz Es el conductor Del equipo Casi todo el fútbol Pasa por él Atención Atención Así lo ven Así lo ven Hizo los ejercicios De calentamiento Precompetitivo Y ya está listo Para entrar Se viene la modificación La torre ¿Te dice algo Estos cambios? Bueno Evidentemente Para renovar A los jugadores Que están Sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Un peso Ofensivo Para sostener El partido Y para A ver Qué dan El robo Otra vez A sacar Del medio El resultado Parcial Es 3 a 0 Y siguen Chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Bien Interceptado Estaba muy atento Para cortar El arco Estamos En el tránsito Es el final Jugaron con mucha Autoridad Y clase Desde el principio Una actuación Extraordinaria Así que los hinchas Así se lo ven Están enloquecidas Sonido Estaba muy atento ¡Gracias!